La batalla de Pichincha Y fuimos libres ¿Qué hemos hecho con nuestra libertad? Esa es otra historia Pero lo cierto es que fuimos libres hace 200 años Y cuando uno menos piensa, cuando uno menos advierte Está en manos de otra servidumbre Que le han puesto ante los hombros a la gente Y esa servidumbre también hay que derrotarla En estas elecciones hay que derrotar la servidumbre de las encuestas Yo quiero preguntarles con toda sinceridad ¿Por qué ha crecido en la intención de voto? Si es que eso es verdad, de lo que tengo serias dudas Un personaje como Rodolfo Hernández ¿Por qué ha crecido? Dígame sinceramente Usted querido amigo, desde el fondo del corazón ¿Por qué tiene alguna intención O sus amigos, o sus vecinos De votar por Rodolfo Hernández? Ah, respuesta Porque Rodolfo Hernández es el único que es capaz de derrotar a Petro En una segunda vuelta Y vuelvo a preguntar ¿Y eso quién lo dice? Ah no, lo dicen las encuestas Saque conclusiones Usted es un esclavo de las encuestas Nos quitaron la dependencia que teníamos De la España colonial hace 200 años Y ahora nos montaron otra forma de servidumbre Somos esclavos de las encuestas No nos importa lo que una persona diga o no diga La preparación que tenga La capacidad que tenga La fe que despierte en nosotros Su comportamiento Su pasado Y su proyección de futuro No Nos importa la encuesta Lo que diga la encuesta De manera que estamos en manos de 4, 5, 6 encuestadores Que son los dueños de nuestro destino Y eso no es posible Eso no es aceptable Independientemente De que entre esos encuestadores Haya varios de excelsas condiciones Técnicas y científicas Y científicas para desempeñar su tarea Uno no puede depender de las encuestas Uno no puede depender sino de su criterio De su punto de vista sobre la vida En materia electoral La única dependencia Es que nos convenza La persona que nos invita A votar por ella ¿Cuál es la idea? Yo le repito ¿Cuál es la idea? ¿Cuál el punto de vista? ¿Cuál es la razón? Para que las cosas Se hayan inclinado En una medida importante Que uno no sabe además Cuál es Por Rodolfo Hernández ¿Ha presentado alguna idea? Que hay que acabar con los corruptos Estamos todos de acuerdo Y eso es necesario Pero no es suficiente Para manejar un país Para conducirlo Para producir prosperidad Para garantizarle la seguridad A todos los colombianos Para mejorar los servicios públicos Para mejorar las condiciones del campo No basta Con decir que se va a combatir A los que tienen La robadera montada Este señor ha dicho Cosas que son ciertas Hay que acabar con la robadera Pero no suficientes Dígame usted Que está tentado A votar por Rodolfo Hernández Dígame ¿Qué le está proponiendo? ¿Cómo gobernaría? ¿Cuál sería su visión Sobre la economía? ¿Sobre la salud? ¿Sobre la educación? ¿Sobre los grandes temas nacionales? ¿Sobre la seguridad? ¿Qué es lo que él propone Efectivamente? ¿Qué es lo que él propone En la lucha contra el narcotráfico? ¿Nos quieren contar? Ah, no Es que él no participa En los debates Porque lo que iba a decir Ya lo dijo ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No Son las encuestas No tengo Ninguna objeción Porque No me costan Las cosas terribles Que se dicen Sobre Rodolfo Hernández Porque sé muy bien Que se dicen Cosas terribles Sobre personas Que son plenamente inocentes Y plenamente transparentes De manera que No me atrevo a lanzar Ningún juicio de valor Con respecto a él Lo que estoy diciendo Es que el crecimiento De su intención de voto No se debe Sino a las encuestas Lo que quiere decir Que somos esclavos Lo que quiere decir Que la batalla De hace 200 años Fue para nada Para cambiar Una esclavitud Por otra No mi querido amigo No señor Usted no puede Votar por las encuestas Usted tiene que votar Por convicciones Por lo que salga Del fondo del corazón Por lo que le parezca El mejor De los postulados A la presidencia De la república Por su ilustración Por su capacidad Por sus ejecutorias Por lo que ha hecho Al servicio del país Y por lo que promete hacer Usted tiene que ser Hombre o mujer Enteramente libre Enteramente libre No dominado Por una encuesta La encuesta Es un instrumento De trabajo No más que eso La encuesta No manda La encuesta No decide La encuesta No vota La encuesta No indica nada Distinto De un resultado De un ejercicio Estadístico Matemático No más No más De ahí no pasa El encuestador No es un político Ni el encuestador Está tomando partido Ni es capaz De tomarlo Simplemente Le está tomando Una fotografía Una realidad Que vaya uno A ver si está bien O no Dibujada En lo que el encuestador Dice Pero supongamos Que sí Eso no vale Para nada Eso no significa Nada Lo que significa Es la voluntad Del colombiano En el momento De depositar su voto Lo que significa Es la libertad Plena con la que actuemos La convicción íntima Estoy votando Por el mejor Porque me gustan Sus ideas Porque me gusta Su trabajo Porque estoy seguro De que con él Cambiaremos el país En el sentido positivo En que hay que cambiarlo Que derrotaremos El narcotráfico Que multiplicaremos La producción agrícola En momentos En que el mundo Se está quedando Sin comida Es que no trabajamos Los grandes temas nacionales Y los grandes temas mundiales El mundo Se está quedando Sin comida Y Colombia Le puede dar comida A medio mundo Y le puede dar comida A todos los colombianos ¿Quién está proponiendo Un plan agrícola Eficaz Y un plan agrícola Audaz Ustedes han oído hablar A Rodolfo Hernández Sobre el particular No Por Dios Por Dios Las encuestas No Las encuestas Como auxiliar Como elemento Distractivo Si quieren Como una cosa Simpática Que le salen Ahí al paso Para decir Que hay una verdad Que uno no sabe Si es verdad O si no es verdad Pero La verdad verdadera Es la de las urnas No dejarnos Dominar Por las encuestas No podemos ser Esclavos Porque supuestamente Ganamos la independencia Hace 200 años Ayer hablábamos De la batalla De Pichincha Ya había pasado Pantano de Vargas Boyacá Carabobo Ya estábamos Liberando el continente Para alcanzar La libertad Para venir a caer En manos De otros Esclavistas De otros Que nos tragan Tratan con el látigo Los medios De comunicación Que contratan Las encuestas Y los encuestadores No No colombianos No por eso Derramaron su sangre Nuestros antepasados No por eso Estamos diciendo Que Colombia Es un país libre País libre Pero de esclavos De esclavos De una nueva esclavitud Que se llama La encuesta No Eso no Vote Pero vote Libremente Vote Vote por el que Lo convenza Vote por el que Lo llene Vote por el que Usted está seguro De que gobernará bien Y si ese Rodolfo Hernández O es otro De los candidatos Ejerza su derecho Al voto Con plena tranquilidad Pero no vote No vote por el cálculo Que se desprende De una encuesta Que vaya a ver Cómo se hace Álvaro Gómez Hurtado decía De cierto alimento Que es delicioso Pero que es mejor ver No ver cómo se prepara Algo parecido Se puede decir De las encuestas No olvide que están A disposición De quien los contrata El que contrata Siempre tiene la razón Cuidado Cuidado con cambiar Una esclavitud De la que salimos Hace 200 años Por una nueva esclavitud La esclavitud De las encuestas No Ciudadano libre Vote con libertad Vote por su convicción Vote por el que Le guste Vote por el que Mejor proponga No vote por el que Está ganando En las encuestas Eso no Eso no es una Tarea digna Y eso sería Lamentable Para una democracia Que aspira a ser plena Y completa Como la democracia Colombiana